Este jueves, en la Asamblea Legislativa, se llevó a cabo la primera sesión plenaria inaugural, donde se hizo presente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Armando Pineda, y el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. El nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, anunció las nuevas medidas de austeridad que se tomarán dentro de esta legislación. Como junta directiva ya dimos los primeros pasos. En una semana anunciamos nueve medidas tendentes a reducir el gasto y el despilfarro en este órgano de Estado. Las primeras disposiciones han sido Reducción del número de miembros de la Junta Directiva, rechazar el uso de camionetas y bajar el consumo de combustible en un 50%, suspender la compra de vehículos, el seguro médico para los diputados, la reducción al mínimo del consumo de telefonía y radios, una regulación estricta de viajes y viáticos, y de ser posible, la reducción de un 5% del presupuesto anual de esta Asamblea Legislativa. Medardo González, diputado del FMLN, dijo que acompañará todas las medidas de austeridad de este nuevo periodo. Nosotros como partido, como FMLN, por supuesto que aplaudimos todo este tipo de medidas que nuestro partido ha propuesto. Consideramos que los diputados y diputadas de la República deben de tener condiciones decentes, deben de tener condiciones para su trabajo, pero no deben de tener más allá de lo que realmente se necesita para su trabajo. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de la Prensagrafica.com.